Hoy, en El Explicador, un grupo de matemáticos descubrió la forma de evitar que los fluidos se muevan en forma turbulenta en el interior del tanque que los contiene. Este juego matemático tiene aplicaciones en muchas industrias y las consecuencias económicas son espectaculares. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, Pitágoras aseguraba que existe un elemento matemático fundamental en la música que le permite crear sonidos agradables. Un trabajo reciente revela un error en su razonamiento que tomó más de 2.000 años en ser encontrado. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.